Los antiguos mayas eran expertos observadores del cielo y usaron su conocimiento en astronomía y matemáticas para desarrollar uno de los calendarios más exactos en la historia de la humanidad. Sabían que las estaciones del año eran importantes y que la astronomía influía en el ciclo vital del universo, por eso elaboraron tres tipos de calendarios, el sol quino calendario sagrado. El Jaab o Calendario Solar, el calendario de cuenta larga, el Jaab está compuesto de 18 meses, cada mes tiene 20 días o sea 360 días al año. Los cinco días siguientes conforman el Guayebo mes sagrado y los mayas lo celebran del 21 al y para los mayas es la culminación del año 5132. Y el calendario más exacto que es el que ahora se usa en el mundo, este marcaba, terminaba en 360 y había cinco días y seis en el bisiesto, donde lo que se hacía era purificarse. Se hacían todos los días rituales en donde, digamos que se reflexionaba acerca de todo lo que se había hecho en el año para dar inicio a un nuevo año, indicó Lirio Suárez Améndola, investigadora de la cultura maya. Además, los mayas utilizaban el Guayebo periodo de cinco días para redimir sus culpas. Son días realmente de arrepentimiento, cinco días en donde la gente tenía una etapa de reconciliación, analizaba su vida, analizaba las cosas negativas, explicó Neemías Chitanche, investigador de la cultura maya. Durante el Guayebo, los mayas realizaban rituales con el fuego para que los hombres pudieran caminar a través de la luz en las sendas del bien. Era la ofrenda hacia el Dios que no conocían, pero sabían que existía y le llamaban el creador y formador del universo, añadió Neemías Chitanche, investigador de la cultura maya. Además, en estos cinco días de reflexión, que es la culminación del año 5132, los mayas ofrecían el silibal, un regalo generoso a las familias o personas para borrar malos entendidos. La intención del Guayebo era esa, que si alguien se sentía ofendido contigo, entonces se podía venir a que tú le ofrecieras lo que estabas dando como una forma de solicitar un perdón, destacó Lirio Suárez Améndola, investigadora de la cultura maya. La creación del calendario maya se refleja en los movimientos de los cuerpos celestes, siguiendo los ciclos de la luna, el sol y Venus. Máscara de Jade de Calakmul regresa a Campeche con información de Gerardo Sánchez. RAR Máscara de Jade de Calakmul regresa a Campeche con información de Gerardo Sánchez.